Y vuelvo y te digo mi amor, que esta canción es con el alma para ti, mi mona linda Que sería de mi si no te tengo, que sería de un sentimiento Que ha nacido y vive en mi, y es el amor que por ti siento No le temo a nada, yo estoy convencido, que tu corazón es para mi solito Para darle todo así sin miedo, sin freno, te amo, te quiero Que vive el amor, que vive el tiempo cuando estoy contigo Que viva Dios por ser así conmigo, por regalarme a la mejor del mundo La mujer que amo, y que vive el amor Que si esta vida hay una más contigo, que la tristeza echemos al olvido Que el amor es de mi, y de estar a mi lado Yo pienso en tu amor, respiro tu amor, me atrevo a decir Que muero por ti, que solo es para ti, mi vida Que vive el amor, que vive el tiempo cuando estoy contigo Que vive Dios por ser así conmigo, por regalarme a la mejor del mundo La mujer que amo Mucho, 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 bastante Para Claire y Juan Eduardo Amor es de su mamá, y de su papá Dios los bendiga Cuanto quiero devolver el tiempo, y sentir tu primer beso Para verte sonreír, y no causarte sufrimiento Me arrepiento porque fui un villano a veces Me tocó luchar con mi otro yo más fuerte Pero como a Dios nadie le gana, lo nuestro es palabra, es eterno Que vive el amor, que vive el tiempo cuando estoy contigo Que vive Dios por ser así conmigo, por regalarme a la mejor del mundo La mujer que amo La mujer que amo, y que vive el amor Que si esta vida hay una más contigo Que la tristeza echemos al olvido Que te enamores de mí, y de estar a mi lado Ay, yo pienso en tu amor, respiro tu amor Me atrevo a decir, que muero por ti Que solo es para ti, mi vida Y que vive el amor, que vive el tiempo cuando estoy contigo Que viva Dios por ser así conmigo, por regalarme a la mejor del mundo La mujer que amo Con toda mi alma, hoy en sea, la mamá Paula Elena Díaz Que las amo mucho, 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 mona La mujer que amo, hot, puro tu amor Es un poco, chao, capítulo